Mi estilo Bajío presenta la agenda de la semana. Los próximos días la Feria de León estará llena de música ya que tendrá presentaciones para todos los gustos en sus diferentes espacios. El jueves 28 se presentará en el Foro Victoria la banda mexicana de rock alternativo Hello Seahorse. La Gran Mancuerna, formada por Emanuele Mijares, regresa al Palenque el viernes 29 de enero. El sábado 30 de enero la cantautora mexicana Ana Gabriel engalanará la noche con sus éxitos románticos. La tarde del domingo 31 de enero, las Codders tienen una cita para ver a Joss, Alonso, Freddy, Alan y Brian, integrantes de CD9. La boy band mexicana llega también al Palenque de la Feria en punto de las 4 de la tarde. En el mismo lugar y el mismo día, desde Mazatlán, Sinaloa, llega la banda MS, que nos pondrá a cantar y a bailar a partir de las 11 de la noche. Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado. El Foro Victoria trae para ti completamente gratis al Grupo Intocable, el miércoles 3 de febrero. Lo merezco de entregado, de mi vida lo mejor, la verdad aunque me duela, la prefiero a seguir con esta tristeza. El mismo día, pero en el Foro del Lago, llega Jenny and the Mexicans, la banda de origen multicultural, integrada por la lombinense Jenny como trompetista, el español David en las percusiones y los mexicanos Pantera, guitarrista e Icho con el contrabajo. Nos deleitarán con todos sus éxitos. Descubre la nueva forma de viajar Uber, tiene beneficios para todos sus usuarios. Viaja de día o de noche y espera dentro de tu domicilio. El nombre y foto del conductor, modelo y placas del vehículo aparecen en la aplicación. La ubicación está claramente marcada en la aplicación y puedes compartirla con amigos o familiares. Los pagos se hacen de forma automática y segura. Conoce estos y más beneficios al utilizar Uber. Recuerda que Mi Estilo Bajío te regala tus dos primeros viajes completamente gratis. Solo ingresa el código Estilo Bajío y podrás viajar a donde tú quieras. No lo olvides, ingresa a Estilo Bajío y viaja gratis. Para conocer más de estos y más eventos, síguenos en nuestras redes. Búscanos como Mi Estilo Bajío. Mi Estilo Bajío.